Bien, el día de hoy, me estoy viendo en la tele, me estoy viendo en el televisor acá, me veo como que muy, me falta algo tatita, me vas a recomendar tu estilista, ok. Bueno, ya estamos de regreso aquí en la salita y yo acompañada de Graciela, verdad, Graciela, bienvenida al programa Buen Día, hoy nos traes miel, miel de abeja rico para las mujeres que nos gusta cuidar nuestro rostro, la miel es bárbaro, buenísimo y también para la dieta, ¿cómo estás Graciela? Bienvenida al programa, Buen Día. Hola, buenos días, ante todo gracias por la invitación, invitar a la marca Vianni, es un gran honor estar acá, este sí, este, les comento, Vianni es una empresa que recién ha salido, una empresa familiar de miel, este, nuestra miel procede del bosque de Poma y de Ígimo, es una miel 100% pura, este, tenemos en tres presentaciones, la de kilo, la de medio kilo y la de un cuarto. Y la pequeñita que está ahí, que no se ve porque está, ahí está, pequeñita, ajá. Bueno, entonces. Tenemos en esas tres presentaciones. Vianni, Vianni, ¿desde cuánto tiempo ya viene la marca, la empresa, está elaborando este producto tan rico como es la miel? Bueno, recién estamos hace unos meses lanzando el producto, lo que nosotros queremos es que este sea conocido, familiarizarnos con este, el pueblo chiclayano, que eso nos conozca, este, que sepan que tenemos un buen producto, un producto de calidad. Y el nombre, ¿de dónde viene Vianni? Vianni. Bueno, Vianni es una asociación de la dueña, la representante de la marca, en donde lo quiso asociar con la miel de abeja. Ajá, qué lindo. Bueno, entonces tenemos aquí en esta presentación más grandecita, que, bueno, a ver, 100% natural, obviamente, 100% natural. Y lo que a mí me parece curioso es que no vemos la tapita simplemente como los frascos que encontramos en los centros comerciales, sino que tiene acá como un gorrito, ¿cierto? Claro, sí, este, nosotros lo que estamos lanzando fuera de este, la marca, es la miel 100% pura. Si te das cuenta, aquí la miel está cristalizada, y es porque cuando vemos en una, en un producto que es la miel cristalizada, es porque nos damos cuenta que la miel es 100% pura. Este, así es como podemos diferenciar cuando una miel es 100% pura. Cuando es, por ejemplo, verano, la miel se derrite fácilmente, y cuando es invierno, se cristaliza. Se cristaliza. Ok, claro, sí. Y, sí, por supuesto, se ve en imagen, se ve muy clarita, y esto nos da la idea de lo que tú dices, pues, es natural, 100% natural, no tiene ningún tipo de preservante o algún aditivo. Y a mí me llama la atención, me gusta mucho el gorrito que está aquí cubriendo la tapita, porque se ve así como que muy artesanal, llama la atención. Sí, también nos hemos basado en lo que es, este, rústico, cero contaminación también, para cuidar, ¿verdad? Y dime, ¿dónde lo puedo adquirir? Bueno, te cuento, Vianney está ubicado en el centro boulevard, en el segundo piso, Q1, entonces, ahí estamos, de lunes a sábados, si nos pueden encontrar, como Vianney, y también para contarles que vamos a estar en la Expo Cumbre, este sábado y domingo, este, van a ver varias marcas, van a ver varios productos, los invitamos a todos, también la marca Vianney va a estar presente, vamos a estar ahí realizando algunas sorpresas para nuestro público chiclayano. Ajá, en la Expo Feria Mujeres Emprendedoras 2.0, este 21 y 22 de septiembre, en el Minicoliseo, Estadio Elías Aguirre, ahí van a estar, no solamente van a encontrar miel, sino una serie de productos, ya sea en lo que se refiere a la comidita, lo que a nosotros nos gusta, dulces salados, sino también en accesorios. Y pues, la miel, ¿a quién no le gusta la miel? A mí siempre, por ejemplo, te digo, me dice mi padre que yo parezco caramelo, que estoy ahí como muy melosa, muy melosa, pero también yo le digo, bueno, papi, el dulce es bueno, la miel sobre todo es buenísima para nosotras las mujeres, la piel nos ayuda mucho, entonces podríamos adquirir un pote grande para nuestros tratamientos de belleza, por ejemplo, ¿verdad? Que sí, el rostro, el cabello. O sea, nosotros lo que debemos saber es que no solamente la miel la podemos consumir, la miel es usada de mil formas, podemos usarlas también para curaciones, el dolor, el cabello, el cutis, las estrías, puedes darle mil formas de uso. Lo primordial, tenerlo en tu mesa. Para el caldo de frutas también. Claro, sí, por eso Vianni siempre tiene que estar en tu mesa. Tiene que estar en la mesa, ya sabes, en tu casa no puede faltar miel y si es Vianni mucho mejor, porque no solamente es que tienes un producto sano, natural, sino que también va a decorar tu mesa. A mí me encantó, lo rústico, lo artesanal nos llama la atención y con esta tapita, esta decoración, a mí me fascina, mucho en verdad. Muchas gracias. Ya sabes señora, ya saben chicos, ahí en casita pueden adquirir Vianni y bueno, a un precio asequible, muy bueno, el día de la feria, 21 o 22. Claro, sí, los vuelvo a invitar este 21 y 22, vamos a estar en la Expo Feria y van a ver muchas sorpresas, vamos a organizar sorteos, vamos a dar desgustaciones, así que los invitamos a todos, vamos a estar ahí desde temprano, van a ver juegos, sorteos, promociones, descuentos, así que los esperamos. Ajá, ya saben, entonces, número de teléfono de pronto, yo siempre ando pensando en negocio, tú sabes, te cuento, si no sabías te cuento, ahora te enteras, yo siempre ando pensando en negocito y pues yo creo que ahí en casa también, hay gente que tiene sus bodegas, sus centros comerciales, sus minimarkets y pues quiere vender de pronto un producto rico, sano y nutritivo como es la miel, en ese caso, Vianne. ¿Cómo hacemos para contactarte? ¿El número de teléfono para los pedidos? Les comento, número de teléfono, 931-027-391. Ajá, y está apareciendo también en pantalla, 931-027-391. Muchas gracias, Vianne. Muchas gracias, Graciela. Fue un gusto tenerte en el programa y ahora sí, chicos, hagan su pedido, ya saben, saquen la platita de la billetera y a comprar miel Vianne, para que se vean hermosos, más hermosos y también para nutrir su cuerpo. Muchas gracias, Graciela. Gracias a ti por la invitación. De esa manera damos por culminada nuestra secuencia de entrevista. Yo creo que esto está bien, ¿no? Para mi cocina. Ahí está. Linda. ¡Gracias! ¡Gracias!